Eso fue casi una conexión, casi una conexión. Después ya había sido de su vida, solamente sobreviviente había sobrevivido. Hoy la Universidad Nacional Campus Generaleño se llenó de talento y es que se realizó el cierre de los talleres artísticos promovidos por este centro de sus superiores. Estudiantes tanto del campus de Pérez Celedón como también Coto tuvieron su participación. Veamos algunas de ellas. Muchos caros, pero ojo, dejo que estoy clara de la responsabilidad, volviendo a la nueva nación. Exactamente. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué opinan? Con respecto a sus talleres, veamos. Es la clausura de un año de trabajo con todo el grupo, prepararnos, tenemos como un mes y medio casi preparándonos para esta presentación, montando poco a poco porque también tenemos otras presentaciones dentro de lo que es la región de Pérez Celedón. Entonces hemos estado montando un poco ahí de vez en cuando y igual ensayando para las presentaciones. Ahorita como estaba lo del 15 de septiembre y esas cosas así también. Bueno, pues el momento se está viviendo algo que es muy importante, que es la inclusión de los jóvenes en algo que es bonito, artístico, que nos permite a nosotros como estudiantes desenvolvernos en diferentes ramas de lo que es esto del artista, ¿verdad? ¿Me entiendes? Demasiado bellos, son muy buenos para la actividad de la universidad. ¿Se preparan bastante? Sí, mucho. Todos los fines de semana, sábados y a veces jueves, domingos muchos. La mayor satisfacción es llegar acá a este punto. Sí. Y es que las diferentes autoridades están de lleno apoyando a estos muchachos para que puedan desarrollar sus talentos artísticos. Esta actividad siempre la tenemos programada para fin de año. Es una actividad organizada por la Unidad de Vida Estudiantil de la sede de Región Brunca, en donde invitamos a los grupos de Campus Coto y Campus Fuera Celedón. Aquí lo que estamos haciendo es una muestra de lo que los diferentes grupos artísticos hacen en la parte de baile popular, teatro y cuerdas. Y hoy también quisimos compartir con la comunidad brunca trayendo este grupo tan importante que acaban de ver. Para nosotros, para la Universidad Nacional, hacer este tipo de actividades nos involucra cada día más para que no solamente sea solo estudios, sino solamente sea la parte académica, sino también la parte cultural, la parte artística. Poder estar participando en estas actividades, sobre todo el día de hoy que tuvimos un poquito de tiempo para podernos hacernos presentes. No quiere decir esto que no querramos, a veces no podemos por razones propias de los puestos. Pero sí es importante lo que usted visualiza y que, por supuesto, eso es un gran esfuerzo de la Universidad Nacional, en este caso concreto en la sede de Región Brunca, por tratar de dar un cierre a todas las actividades que se han venido desarrollando durante el año. Departamento Nacional y en este caso concreto, en este caso de Región Brunca, De esta manera en la Universidad Nacional hoy hubo gran cantidad de arte, de talento por parte de estos muchachos quienes cursan diferentes carreras acá en este centro de estudios superiores. Igualmente también se espera que ellos sigan proyectándose a la comunidad en diversas actividades.